El canal CNC Valledupar dialogó con el nuevo rector encargado de la Universidad Popular del Cesar, Alberto Luis Cuello Mendoza, economista de profesión, quien tomó posesión el día de ayer ante el Ministerio de Educación y el Consejo Superior de la UPC. Sí, mi nombramiento obedece directamente del Ministerio de Educación Nacional. Donde se presentaron varias hojas de vida, tuve la fortuna, la bendición de Dios, que fue mi hoja de vida la que escogieron. Dado que tengo una trayectoria de más de 18 años de ser docente aquí en la universidad, actualmente me estaba desempeñando como director del programa de economía. Siento y tengo la percepción de que mi nombramiento ha sido, o mi designación, perdón, de agrado de la comunidad estudiantil, del cuerpo de profesores y de la comunidad en general, porque siempre han visto en mí una persona equilibrada, una persona que no tiene en su corazón rencor, no está llena de odio, no está llena de ese virus de la persecución. Yo soy una persona, repito, muy equilibrada, que respeto la libertad de pensamiento, porque este es un alma mater, es el centro de pensamiento, debe ser un centro de investigación, centro de cultura del Departamento del Cesar. Tengo muchos retos, ojalá Dios me permitiera estar por acá un periodo medianamente largo, no tan cortoplacista, porque hay muchas cosas que hacer acá en la universidad. Inicialmente estoy pendiente de una reunión con el doctor Balcázar, que es el encargado del convenio de gratuidad, de matrícula cero, y de las becas de Cesar, para darle tranquilidad a los padres de familia y a los mismos estudiantes que hoy en día nos están preguntando que por qué en el recibo de pago no se les refleja la gratuidad. Tengo 18 años de estar vinculado como docente aquí en la universidad, que he tenido las calificaciones que me hacen los alumnos, nunca he estado por debajo del 85, un 90%. Se considera que es una buena calificación, dado que las asignaturas que yo regento no son fáciles, si se puede decir así, entre comillas. Son asignaturas que se consideran aquí dentro de la universidad de alto riesgo. Cuando te digo alto riesgo, son asignaturas que las calificaciones no son las mejores que los alumnos pretenden, y sin embargo así, soy evaluado sobresaliente por parte de los alumnos. Prueba de ello es que no miran el alumno de que perdió la asignatura por haya una falencia o otra medida que no les permita adquirir el conocimiento suficiente, pero que miran, miran en sí es la calidad del docente y la calidad de la educación que les está prestando. Yo quiero darle a toda la comunidad estudiantil, a todos los padres de familia, a todos los docentes directivos que conformamos esta gran familia de la Universidad Popular de Cesar, un parte de tranquilidad. Aquí se va a reinar, a partir del día de ayer que tomé posesión como rector encargado, paz, tranquilidad, porque una persona, un funcionario que no tenga paz, que no tenga tranquilidad, su rendimiento no va a ser el 100%, y que va a ser una administración de puertas abiertas. Yo siempre voy a estar aquí para toda la comunidad estudiantil que quieran conversar conmigo un rato, que sean temas, eso sí, netamente académicos. Yo los voy a recibir en cualquier momento que lleguen y voy a conversar con ellos, voy a escucharlos y acataré toda sugerencia que esté encaminada a superar esta crisis que hemos venido padeciendo aquí en la universidad y que vaya o contribuya al mejoramiento académico. Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016.